Que alabanza, que alabanza esa Aleluya La vida es un árbol En todo su esplendor La muerte es el invierno Que derrama su verlo El hombre es la hoja Que un día caerá No sabe su destino ¿Y dónde parará? La hoja del árbol No tiene destino El rumbo del viento Irá su camino Y yo tampoco sé Cuando moriré El día de mañana No sé dónde estaré Nació en mi Cristo Siempre confiaré El rumbo de mi vida En la huella de su piel Sí, señor Siempre confiaré El rumbo de mi vida En la huella de su piel El rumbo de mi vida 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 El rumbo de mi vida